Hoy no se ve muy bien, hoy día no nos ayuda, pero lo que sí deben de saber es que este muro fue hecho por el señor Portinari, como ven ahí, Portinari, él fue un artista muy importante aquí en Brasil, por eso aquí vemos que está cerrado para que nadie tenga acceso y pueda malograr la pared, que tiene un valor artístico muy importante. Las obras de Portinari están ubicadas en la ONU, nada más y nada menos que en la ONU. Bien, hoy voy a hablarles de algo bastante interesante, es sobre el portugués, qué conocimientos básicos de portugués debemos de tener nosotros cuando decidimos viajar acá a Brasil por primera vez, ya como turista, o ya en un viaje de negocios, o como migrante, ¿no? Hay un portugués básico que tenemos que aprender y que les voy a dar algunos tips para que cuando vengan, cuando se decidan viajar hacia este hermoso país, no tengan ningún problema. Ya, entonces, en primer lugar, imaginemos que están aterrizando del avión, que han aterrizado el avión y van a buscar dinero, quieren cambiar dinero en el aeropuerto, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo piden dónde queda una casa de cambio? Van a decir, onde fica una casa de cambio. Ya está ahí. Si van a, si quieren saber dónde se compra el ticket del airport bus service, tienen que preguntar, o una pregunta, es una pregunta, una pregunta. ¿Vos se conoce dónde fica la loja de bus airport service? Ah, eso pueden hablar, si van a buscar eso. Si quieren tomar un taxi, tienen que preguntar, ¿a dónde puedo pegar un taxi? Pegar es tomar. Y taxi, obviamente, todos conocemos que es taxi, ¿no? Sí. Entonces, toman el taxi, toman el colectivo y van a tener que preguntar cómo dirigirse, cómo ir, porque imagino que no van a tener internet. Van a preguntar a las personas cómo llegar hasta un lugar. ¿Cómo puedo llegar a este hotel? Hotel es hotel. Ah, está bien. Hotel o soteo. Ellos en Brasil te van a preguntar, ¿cuál es o enderezo? ¿Cuál es la dirección? Y tú respondes, o enderezo, eh? Y si no sabes pronunciar la dirección, se lo enseñas, se lo muestras y de esa manera te van a poder ayudar y guiar. También hay muchos lugares de guías turísticos, así que no tienes por qué preocupar. Luego, otro tema es cómo saludas o cómo te despides. Siempre saludar es hoy. Todo bien, todo bon, belleza. Esas son las formas en que saludan. Puede ser belleza, puede ser todo bien, puede ser todo bueno, cómo va y vosotros, y diferentes formas de hacerlo. Tú, ¿cómo respondes? Puedes responder, buen día, boa tarde, boa noche, todo bien. Puedes responder lo mismo que te preguntan, belleza, belleza. Es muy sencillo el portugués, pero hay palabritas que de repente no te cuadran en tu primera visita. Pero mientras más te desenvuelves aquí en Brasil, más fácil te va a hacer reconocer esas palabras. Luego, siempre una palabra que vas a usar mucho es ¿onde fica? ¿Dónde queda? Si quieres preguntar ¿onde fica el restaurante? ¿Dónde queda el restaurante? ¿Dónde fica el hotel? ¿Dónde fica el museo? ¿Dónde fica el zoológico? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde está la estación de un anibus? Siempre, siempre vas a preguntar así. ¿Dónde queda? Como pueden ver esta columna, de una forma tan extraña, y todo este predio que está acompañado por estas formas tan distintas de hacer un edificio, pertenecen a un arquitecto muy famoso de aquí de Brasil. ¿Adivinen quién? Se llama, su apellido es Nehmeyer. Y aquí vemos su placa, Óscar Nehmeyer. Él. Él es el arquitecto. Él es el arquitecto que le dio la forma a Brasilia. Gracias a él, es que Brasilia está construida y edificada como tal. Es un arquitecto muy famoso. Él mismo también diseñó un edificio de la ONU, allá en Nueva York y muchos edificios en el mundo. Él tiene una obra muy característica por sus muros y por cómo es que él construye los edificios que diseña. Por ejemplo, este tipo de columnas son muy típicas en sus construcciones. Luego, ¿cómo te despides? Chao, paleo, falow, ate mais, ate a mañá. De esa forma puedes despedirte. Recuerda, puedes despedirte de la misma forma en que te saludan. No hay problema, solamente te dices chao, hasta mañana, ate a mañá, por ejemplo. Si encuentras algo que te interesa, vas a querer preguntar su precio. Tienes que decir, ¿cuál es el precio? Y señala, ¿no? Después señalás y no sabes el nombre. ¿Cuánto custa? También puedes decir cuánto custa. ¿Qué otra cosa necesaria? Para cuando vas a comprar un supermercado, para comer, sea lo que sea, te van a vender las bolsas. Bolsa significa en portugués sacola y es femenino. Por en tanto, si vas a pedir dos sacolas, te pides duas sacolas. No doy sacolas. No van a entender si dices doy sacolas porque no corresponde aquí en el portugués así medio extraño. Pero te vas a acostumbrar. Algunas palabras, por ejemplo, cerveza, cerveza. Gaseosa, refrigerante, pollo, frango, carne, pescado, peixe, pan, pao, mesa, silla, cadeira y cosas así. Las que no se pueden deducir en español te las estoy comentando. Si se me ocurre más te las voy a decir. Ya. Y como podemos ver acá también, este edificio fue diseñado por el arquitecto Niemeyer. Y siempre que vean una columna rara y distinta es porque él fue el arquitecto de tal edificio. Esta es la Galería California que queda en la calle Baraudita Petininga que es esta de acá. Allá está la Plaza de la República y a unos pasos se encuentra este edificio que es Patrimonio Cultural de la Nación de Brasil. Si te enfermas tienes que decir estoy doyente. Estoy enfermo. Si vas a salir, eu vou embora. Voy a salir. Vou embora. Siempre vas junto. ¿Qué más? No se me ocurre nada más. Sí. Si quieres hospital, hospital. El metro. Metro o subterráneo. Metro. Ómnibus. Ónibus. ¿Qué otra cosa puedo referirte? Para poder movilizarte acá ya en un video anterior hablé del Vileche Único. Que es para que te puedas movilizar aquí en esta ciudad de São Paulo y en algunas ciudades de Brasil. Entonces, hay más cosas que se me van a ocurrir poco a poco. Las comidas. En la mañana es café de mañana, que es el desayuno. En la tarde es el almuerzo. Y en la noche es el llantar. Llantar. También, hay varios clientes ahora que van a visitar a mis amigos de Terraza de Baraba aquí mismo. Bueno, en realidad lo que les estoy dando ahora son lecciones muy básicas de portugués. Les recomiendo que estudien este portugués antes de su viaje en Duolingo. Una hora diaria por una semana. Les recomiendo. Me sirvió a mí para aprender portugués aquí en Brasil. Y a ustedes les va a servir para acostumbrar su oído. Algo muy importante de la diferencia entre el portugués y el español. Es que en portugués toda consonante tiene un sonido muy marcado. Una vez me pasó. Yo pregunté por una compañía telefónica llamada Vivo. Que en español suena Vivo. Pero acá pregunté y no me entendían. Hasta que me acordé que todas las consonantes suenan como tal. Y dije Vivo. Ah, Vivo. Y así me pudieron contestar la pregunta que tenía. Acostúmbrense a esas diferencias. No todos los brasileros van a entenderlos. El español es muy distinto del portugués. Y eso fue lo que más me sorprendió aquí. El primer mes que viví aquí fue muy, pero muy difícil comunicarme. Tuve que aprenderlo sí o sí. Entonces, hasta acá dejo el video de portugués básico. Y me voy a despedir con mi gran amigo de Terrazo de Varao. Beleza. Beleza. Saludos para todas las personas de Brasil, no Perú. No olviden suscribirse a este canal. Si les gustó denle like. Y vengan a visitar aquí a Terrazo de Varao. Y a mis amigos que están acá adentro. Que es muy, pero muy recomendable. Es una comida muy buena. Y él se los recomienda. Beleza. Si bien. Chao. 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 Gracias.